Muy bien a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Yes, ya no chicos, volvemos con Minecraft Como podemos ver, estamos aquí de nuevo, luego de mucho tiempo Luego de casi 10 días sin entrar en el servidor O un poco más, porque me di cuenta que salía Última conexión, 22 de Enero Chicos, estoy aquí, madre mía Hemos vuelto al reino y hay muchas cosas Que cambiar Como que cosas primero que nada chicos, he entrado aquí mismo Y he dicho, wow, que bonito todo No hay puerta No tenemos puerta, segundo chicos, segundo, segundo A ver, espérate, a ver, muchas papas por aquí Pero, 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 lo que estaba viendo chicos Es lo siguiente Ya que estoy yo mucho tiempo sin jugar a Minecraft Sin entrar al reino Me hice otro, otro mapa Me hice otro servidor para jugar yo solo Porque Minecraft es algo que tienes que jugar Algo que no puedes alimentar solo mientras graba O sea, literalmente Este servidor solo lo usaba cuando grababa Y yo quería jugar Así que me hice otro servidor para el tiempo que no estaba jugando Y en ese servidor he avanzado demasiado Al punto que vine aquí cuando yo estaba feliz de todo esto De todas estas construcciones Chicos, me he dado cuenta que muchas cosas no me gustan Y podemos hacerlas mejor Primero, que vamos a ver en el video del día de hoy chicos En el video del día de hoy vamos a construir Lo que todo rey merece Cuando uno piensa en un reino Piensa en un rey Y el rey, ¿dónde se sienta? En un trono Así que chicos, el día de hoy vamos a craftear Bueno, a construir, a realizar El trono de mi castillo Primero que nada entramos por aquí Y mira, 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 mira Mirarás muchas cosas diferentes Primero, ¿qué hace esta tierra por aquí, por aquí y por ahí? Pues esta tierra significa que esto lo voy a convertir en un tipo de piedra ¿Cuál de estos tres tipos de piedra queda mejor? Obviamente creo que queda mejor esta piedra La cual es una piedra cocinada Si no estoy mal O piedra lisa La piedra más bonita de todas es esta Así que esta vamos a utilizar Ok chicos, mira, mira, mira Por aquí, primer cambio que quiero hacer Aquí abajo los cofres Los cofres yo los tenía así Pero los voy a poner así Para que posteriormente estén así Así me gustan mucho, mucho, mucho más Aquí vamos a poner otro Y todo esto se va a correr detrás de cámara Lo voy a correr todo Porque bien, aquí tengo que ponerme a quitar todo esto Y no estamos para esto Pero sí estamos para agarrar piedra Piedra Y la voy a meter al horno Para cocinarla Y poder tener piedra Y luego vamos a tener piedra lisa Que es la que queremos Papas por aquí Chuletones por aquí Y aquí metemos esto Y metemos esto Que se haga mientras explico más cosas Ok chicos Esto lo vamos a cambiar Y aquí arriba vamos a hacer algo Espectacular Todo rey necesita un despacho Un lugar donde atender a la gente Y aquí lo vamos a hacer Mira aquí tengo una mesita Aquí quiero poner una silla Entonces justamente aquí atrás Quiero hacer una sala secreta Atrás está mi cama Así que voy a poner lo que es Un cuadro El cual podríamos saltar Y llegar a mi cama Chicos Pero todo eso a su tiempo Me he dado cuenta que tengo 33 niveles Y que podemos hacer con 33 niveles Me he dado cuenta que tengo La espada de diamante Con empuje 2 Filo 3 Y aspecto ignio Daño por golpe 9 La cual está bastante bien Bastante, bastante bien Este arco con irrompibilidad Que ña Y mi caña ¿Qué pasa con la caña? Suerte, marina 1 Irrompibilidad 2 No sirve de nada Por eso es que yo no podía pescar Nada bueno Así que chicos Voy a encantar ciertas cosas Armadura Tengo armadura Está un poco reventada Pero mientras se cocina la piedra Voy a ir a encantar ciertas cosas A ver déjame ver ¿Qué tengo por aquí? Más arco Una caña Que me la voy a llevar Para ver si puedo encantar Nada por acá Uy tengo diamante Diamante ¿Qué vamos a hacer con el diamante también? Voy a hacer lo siguiente Voy a llevarme el diamante Y aquí Todas las vacas van a morir Para seguir haciendo libros Terry como estás Te he extrañado Hijo mío Te he extrañado Y ya te voy a conseguir Una etiqueta Porque ahorita voy a encantar cosas Vamos a ir a encantar muchas cosas chicos Porque Es cierto Yo grababa la serie Estaba feliz Todo lo que hacía Era un gran proceso para mí Pero ahora Me falta más Me falta Uf Ahí Me falta motivación Para decir Esto tiene que ser así Esto tiene que ser así Y ahora mismo Vengo recargado Chicos Recargado Y ya sabemos Al entrar aquí Uy Hay un frito Uf Uf Se siente en el ambiente Se siente en el ambiente Uy mira mis picos Tenía un pico con Eficiente 3 Es rompibilidad Es rompibilidad 3 Vamos aquí por aquí Otro pico Y también Otra espada ¿Por qué no? ¿Por qué no? Otra espada Solo para tantear Que nos pueden dar Y tal vez podemos juntarla Con nuestra nueva espada Para hacer una espada Top Así que chicos Entramos aquí Uy 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 Qué bonita esta zona Uf Caemos al agua Ya sabemos que si caemos al agua Los encantamientos No salen muy bien Ok Veamos ¿Qué me dan si pongo mi espada? Y rompibilidad 3 Castigo 2 Y perdición de los antrópodos No me interesa nada Porque quiero filo Filo 3 Para tener filo 4 Así que la espada La dejamos de aquí Aquí mismo Y rompibilidad 3 Eficiencia 2 Eficiencia 2 No me sirve tampoco Y la caña me da Suerte marina 2 Y rompibilidad Y rompibilidad 1 Así que esto Si que si chicos Me renta Para tener una caña Mamadísima Mamadísima Así que Suerte marina 2 Atracción 2 Chicos Esto está bastante bien Atracción Nos atrae más rápido Los objetos Y la suerte marina Pum Objetos raros Perfecta La firmo La firmo La firmo Pero antes 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 Tengo 30 niveles Y puedo intentar sacar Lo que es una caña Super 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 Mamadísima Lo cual vamos a intentar Hacer Dedito que me salga Otra vez Suerte marina 2 O atracción 2 Para así poder tener La 3 Así que Vamos a ver Creo que tampoco Tengo un yunque Y rompibilidad 3 Podría poner Y rompibilidad 3 En esta caña Y rezar Para que me salga Suerte marina 2 Probémoslo Suerte marina 2 Y rompibilidad 3 Ok Perfecto chicos Perfecto 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 Mira 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 Perfecto chicos Esto quedó perfectísimo Ahora mismo Me grafteo un yunque Y ya puedo unir Estas dos cañas Y ya uniendo Estas dos cañas Ya tengo Una caña Con suerte marina 3 Y rompibilidad 3 Y atracción 2 Que posteriormente Puede ser Atracción 3 Así que Vamos a ver Mientras esta piedra Quiero ver si ya se ha cocinado Esta por aquí Y esto Jalamos estos chuletones Y ponemos esta por acá Para que siga cocinando Esta por acá Y la ponemos acá Y las papas Me las llevo Estas papas de por aquí Chuletones Me las llevo Las papas Acá Perfecto Seguimos nuestro camino Y el hierro ¿Dónde tengo el hierro? Creo que el hierro lo tengo justamente En la granja En la granja En la granja Así que necesito mucho hierro Mucho Pero madre mía Hay que cocinarlo Yo no cocino nada aquí ¿O qué? No podemos pretender Tener un reino Y que falten los hornos Chicos Aquí no van a faltar los hornos Nunca Este hueso fuera Y estos hornos acá Me estoy dando cuenta Que me estoy quedando corto de hornos Tengo carbón Tengo carbón Así que ponemos esto Ponemos mena de hierro Y ponemos esto aquí La mena de hierro acá Porque parecía que aquí En este mundo No cocinaba nada Así que aquí tenemos Lo que es la piedra Aquí vamos a tener Lo que es la piedra Aquí piedra lista Que es la que me interesa Así que esta piedra La agarro por acá Esta piedra la agarro por acá Y la metemos justamente acá Mientras todo se cocina chicos Vamos a avanzar Con otras cosas Y para esto me va a ayudar Freddy ¿Dónde está Freddy? Que no lo veo hace mucho tiempo Ahí está Freddy Nuestra querida oveja A ver Freddy tú Pum Dame esto Dame tu lana ¿Por qué quiero tu lana? Ya vas a ver por qué chicos Como les dije Que quería hacer un cuadro Vamos Bueno un marco no Un cuadro Yo quiero un cuadro Esto Quiero un cuadro Así que ponemos esto por aquí Los palos alrededor Me falta uno Madre mía Si señor Como no Vamos fiesta Fiesta Esto por aquí Esto por acá Los palos ya están aquí perfectos Y un trozo de lana Y tenemos cuadro Ok Ya tengo dos cuadros chicos Los cuales los voy a utilizar Perfecto chicos Ya tenemos listo lo que es el hierro Creo que con este hierro ya me da más que suficiente O espérate Creo que necesito un poco más Creo que son tres Son tres Así que Si me da Si me da Si me da Así que ponemos esto por aquí Y el hierro acá Y ya tenemos lo que es el yunque chicos Una vez crafteado el yunque Vamos a ir directamente A nuestra zona de encantamientos Porque ahí vamos a colocar el yunque Y ya con ese yunque colocado Podemos juntar lo que son Las dos cañas Y poder tener A la vieja Betsy chicos Así vamos a llamar a la caña Vieja Betsy Porque es la vieja confiable Tenía dos nombres La vieja confiable Y la vieja Betsy Ahí creo que la vieja Betsy Es mejor que mejor Así que O yo ya tenía un yunque chicos Yo ya tenía un yunque Creo que no Creo que no Así que lo vamos a poner Por acá ya tenemos este yunque Y con esto ponemos Ok Veamos Suerte marina 2 E irrompibilidad No Suerte marina 2 Y atracción 2 Más irrompibilidad 3 Y suerte marina 2 18 niveles Suerte marina 3 Atracción 2 E irrompibilidad 3 Si se las pongo al revés 20 niveles Y me da básicamente lo mismo Aquí es un robo Es lo que hay chicos Es lo que hay Suerte marina Y irrompibilidad 2 No me importa Porque No 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 Lo bueno es esto chicos Lo bueno es esta caña Costo 18 niveles Uff Es un robo Puede ser Pero quiero una caña Guapísima Guapísima Una caña que la tire Y los peces vengan a mi Así que la bautizamos como La vieja Betsy La vieja Betsy chicos Si señor Costo 19 Bienvenida Hacia nosotros Y ya tenemos Una caña Super super nomadísima Falta que le pongamos reparación Y va a estar Uff Como toda una diosa Así que primer punto del video El día de hoy chicos Hecho Vamos a pescar un poco En este laguito En este laguito En los laguitos pequeños Es donde se consiguen Mejor cosas Ya tenemos atracción Así que tiene que picar Más rápido A ver esperamos Tiene que picar rapidísimo Porque se va a hacer Atracción 2 Se puede atracción 3 Pero con atracción 2 Puedo picar Y parece que en este lago No hay nadie No hay nada Nada de nada Mira 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 Un pescado Un pescado Ok No importa Los pescados son comida No me voy a enojar Por un pescado Pero 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 si yo quiero Puedo pescar justamente Acá Mira mira Si yo quiero Me pongo acá Acá Y voy a tirar Lo que no me sirve Como este pescado No me sirve Un sacrificio Para todos Todos los peces Miren Si vienen conmigo Van a terminar Como su amigo Muertos y tirados Otra vez en el mar Para que sus amigos Se avergüencen de ustedes Pero si viene una etiqueta Me vendría bastante Una etiqueta para Terry Última vez que pescamos En el video el día de hoy chicos Porque tenemos muchas cosas que hacer Y viene Un hueso Ok Un hueso está bien La vieja bet Si no se ha estrenado muy bien Pero tenemos suerte Atracción 2 Y rompebilidad 3 Así que chicos Nos ponemos a lo principal A lo principal Que es lo principal Del video el día de hoy Madre mía chicos Uf Está lloviendo Alto 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 chicos Alto Hay rumores en el mundo de Minecraft Que si está lloviendo Y pescas Tienes más suerte De que vengan objetos raros Así que Why not Por qué no Mira mira Viene Una caña Ok Una caña Una caña normal Una caña extra Pero ya me picó Una caña Así que seguimos Está lloviendo Tiene que tocar Uf Todo se arrecia Vienen tiburones Vienen lo que sea Yo quiero una etiqueta Barra libro de encantamientos Otro pescado feo No nos importa Una pescada más Una pescada más O dos 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 Si 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 No hay uno sin dos Si no hay dos sin tres Pero vamos a poner Uno y dos Dos pescadas La primera Estamos aquí tranquilos Tiene que venir Un libro encantado Creo que lo encantado Lo máximo que me salió Encantado Con la caña anterior Era un arco Así que con esto me sale Otro pescado No importa Último tiro Vieja vez Si no vamos a hacer ritual Tengo nueve niveles He perdido Todos los niveles Pero necesito Más hierro ¿Por qué? Chicos Porque ya llegó El momento De construir Lo que es Esto por acá Y esto no lo dejamos ¿Por qué? Porque esto lo vamos a utilizar Acá Hacer Uno Dos 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 bloques Esta pólvora Esto lo convertimos en palos Y ya está Perfecto Ok Piedra lisa Tu piedra normal Piedra asquerosa Te vas a poner acá Porque quiero Y porque puedo Me llevo esta piedra lisa Y quiero ver algo Con la piedra lisa Puedo hacer escaleras Que te he dicho Hacer escaleras No No se puede hacer escaleras Con la piedra normal Se puede hacer escaleras Puede que sí A ver Con esta piedra normal Puedo hacer escaleras Que necesito hacer escaleras Veamos Se puede hacer escaleras Perfecto ¿Y para qué necesitarás escaleras? Se preguntarán chicos Todo a su tiempo Todo a su tiempo chicos Primero que nada Creo que con esto Vamos suficiente Suficiente Mira, mira, mira Esto era para ver Los tipos De piedra De piedra Y la verdad No me interesa Estaba entera de horita Y esta piedra Ok Aquí veré lo bueno Esto Esto lo vamos a quitar No tengo una pala Así que lo voy a quitar A pico No importa Es algo extra Y era indicadores De hasta donde va a llegar El trono Mira, ahorita tenemos Un trono aquí De tierra Un trono feo Pero ahora mismo Ponemos esto por acá Esto por acá Esto por acá E impone más Impone más Esto, mira Esto acá Y ahora Esto Quitamos esto Ponemos esto Quitamos esto Quitamos esto Y ponemos esto por acá Ok Mira, ya tenemos ahí Como que una buena base Y aquí puedo poner Si quiero otro Pero no lo voy a hacer Ahora viene lo difícil Viene lo que es ¿Cómo se hace? Porque no sé Como darle la forma Necesitamos esto Esto por acá Esto por acá Y esto creo que era Así Esto se ponía así No, me he equivocado Esto no se ponía así Esto se pone así Justamente Y este Se quita y se pone así Ok Ok Mira, ya va tomando forma Va tomando forma De algo bonito Acá Aquí vamos a Esto fuera aquí Esto fuera acá Y esto fuera acá ¿Dónde está mi lingote de hierro? Mi ¿Dónde está mi bloque de hierro? Porque este es El trono de hierro Chicos El trono de hierro Esto por aquí Y esto se pone Si no estoy mal Así Esto se pone así Y mira, 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 mira Mira, mira, mira Todo como va tomando la forma Y esto lo tiramos por acá Esto lo quitamos por acá Esto lo quitamos por acá Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Creo que voy a necesitar Más hierro Más trono de hierro Más trono de hierro Sí, sí, sí Más hierro Más hierro Chicos, todo reino tiene problemas Hasta Roma tuvo problemas Y nosotros no somos la excepción Ha habido una confusión Pero mira Se arregla tanto como poner esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Quitamos esto Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Y ahora con esto Lo ponemos acá Lo ponemos acá Y buh 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 Alto Alto Chicos Alto 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 Apreciar Esperate Esto no se puede apreciar Así Fuera 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 Espérate 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 Porque podemos hacer algo Inclusive Todavía Puedo ponerle algo De decoración Porque la decoración Nunca viene mal Esto se puede usar Para hacer esto Si se puede usar Para hacer esto Así que tú Lo vas a usar Todo 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 Y estas que me sobran Fuera Y esto fuera Que no me sirve Y esto si que me sirve Esto Que haremos con esto Pues si lo pongo Justamente Así Como queda Como queda Como queda Como queda Veamos Queda mejor Queda mejor Si 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 Chicos Si Ahora si Chicos Bienvenidos Al trono De hierro Chicos Ya tenemos Trono Madre mía Mira 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 Que bonito Está Mira Mira eso Mira ese trono De hierro Que venga la gente Que aquí yo Te atiendo Sentado Mira Mira La gente Va a venir por acá Y va a decir Uy Epa 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 Mira mira Ya viene el primero Pero lo que quiere es morir Así que te vas para tu casa Y espérate que yo soy un rey Que le gusta la violencia Así que otro más para allá Pero bueno Pero bueno Pero bueno Para tu casa Ya estás Experiencia rica Que vamos a necesitar Para poder seguir encantando cosas Para hacer una espada Uy Oh mira 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 Como va a temblar la gente Como va a temblar la gente Inclusive esto Podríamos cambiarlo Por escaleras de diorita No sé ¿Te parece? Podríamos tratarlo O solo así O solo así A ver ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece así chicos? ¿Qué les parece así? ¿Les parece mejor? ¿O les parece mejor con piedra? No lo sé A mí tal vez me gusta más Con la piedra normal Pues creo que sí Mira 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 Tenemos esto por acá Casi 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 Queda mejor así Así con esto Porque hace un contraste Así que no sé chicos Quiero sus opiniones En los comentarios Que me digan Como queda mejor Pero ya tenemos Un queridísimo trono Aquí vamos a poner Lo que es un farol Otro farol por acá Y aquí necesito Alfombra Pero para una alfombra Necesitamos a una oveja Pero chicos Creo 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 A ver a ver a ver Si tengo Una flor Si tengo una flor Freddy va a cambiar de color ¿Y a qué color? Se preguntarán No va a ser azul No va a ser azul Como el azul de mi cama Pero voy a dormir Terry ¿Cómo estás? Ya tenemos trono hijo mío Pero Va a ser algo bastante 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 Feliz Uy si lo tengo Si lo tengo Mira 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 A veces en la vida Hay que cambiar de color Freddy Freddy ¿Dónde estás? Freddy Tú eres Freddy Si tú eres Freddy Freddy Hoy te bautizo Porque Andy lo pidió Un suscriptor Que ha estado De los primeros días Te pidió Que fueras amarillo Así que Andy Este va a ser Amphi Que es nuestro querido Anfaros Por nuestra serie De Pokémon y todo esto Amphi Que le tenemos un gran aprecio Es nuestro querido Freddy ha cambiado de color Ok chicos Ya tenemos nuestro trono Faltaría Ambientizar Todo lo de Lo de alrededor Y lo vamos a hacer chicos Con la piedra lisa Así que esto Está así Y cuando aplauda Va a cambiar Así que chicos Pero bueno Ha cambiado delante De nuestros ojos Chicos Como pueden ver Así queda La primera pared Que da un toque más De Impone más Impone más Un toque ahí Como que del cemento Un trozo de hierro enorme Y a mí Y a mí me gusta Pero esta pared Esta pared Esta pared Hay que cambiarla Y lo vamos a hacer Con un simple Aplauso Así que chicos Pero bueno Chicos Como pueden ver Ha cambiado también Y así quedaría La sala Del trono Tenemos un trono De hierro Tenemos unas paredes Que simulan hierro Falta una alfombra aquí Y el dolor Que vegetita Vegetita Es esto chicos El dolor de vegetita No es simétrico No sé por qué Como saben La base No la hice simétrica Pero si mi mente Estaba simétrica Estaba contada Pero parece que no Chicos ¿Qué nos falta hacer ahora? Ya tenemos el primer paso Que quería hacer En el día de hoy Ahora falta Como les dije Una sala secreta Una sala secreta Justamente acá arriba Mira, mira, mira Esto justamente Lo quité Lo quité Uy, uy Aquí Este no es secreto Pero jejeje Olvidemos que lo vimos Chicos Olvidemos que lo vimos Esto lo he quitado Uy Acabo de quitar esto Quito esto Quitamos esto Quitamos esto Solo que no me sé Muy bien Lo que es Las medidas De los cuadros De Minecraft Yo quería hacer Uno 3x3 Pero creo que no existe Existe 4x3 Y esto va a quedar Otra vez No va a quedar simétrico Vegetita lo siento Chicos Te hemos fallado Te hemos fallado Te hemos fallado Te hemos fallado Vegetita Pero Esto se hace así Sin poner nada Ay por Dios Ay por Dios Así también Sin poner nada Y aquí Este por acá Este por acá ¿Y dónde está mi cuadro? Aquí está mi cuadro Y con el cuadro Justamente aquí Lo ponemos Ok chicos Ok Ok Queda ese Me gusta No No me gusta En lo absoluto Lo quiero un poco más arriba Entonces así Ok Ahí Ahí queda bien Queda Queda guapo Queda Bonito Y aquí ponemos este por acá No ese no me gusta Quiero uno Para que no se mire tan feo Es que ahí se mira un poco Un poco feo No 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 Aquí No Y así mismo chicos Quedaría el cuadro Pero hay ciertos problemas Yo quería probar 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 Y mira La entrada está bien Hasta aquí Justo en el cráneo Pero es que es de 2x2 Yo quería por lo menos hacerla Un poquito más grande Por lo menos de 3 Pero no puedo Porque si lo pico Se va este cuadro Y este cuadro Es uno de mis favoritos Ya sabemos que Creo que ya no salen los cuadros Donde salía la historia De los Creepels Con Steve No sé por qué Esos cuadros eran bastante guapos Ahora salen estos Los normales Y este es el que más me gusta Así que mira, mira Estoy aquí tranquilo A ver Deja que pase el acusado A mi despacho Aquí una silla Y soy tú Espérate Espérate Pongo la espada Por si acaso La pongo en la mesa ¿Pasa algo? ¿Ha pasado algo? ¿No has pagado los impuestos? Uy Uy amigo No has pagado los impuestos Mira que ¿Cómo quieres que mantenamos el reino? Si no pagas impuestos Así mismo Va a ser nuestra gestión Acá mismo Pero aparte de esto Nos faltan Falta decoración Falta decoración Pero la vamos a ir decorando En otro video Porque este ya se me hizo Bastante, bastante largo Así que chicos Para despedirnos Hay que hacerlo bien Todo reino Tiene un trono Todo trono Tiene un rey Todo rey Tiene una corona Así que chicos Uff A ver ¿Cómo me la pongo? Ja 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 No ha quedado bien No ha quedado bien A ver espérate Esto no ha pasado Esto no ha pasado Esto no ha pasado Esto no ha pasado Porque no se puede hacer Como yo quiero Así que A ver espérate Ponemos esto por acá Para que no vean La sorpresa Pongo esto acá Pongo esto acá Uff Tengo corona chicos He sido coronado Ante mi leal Subdito Que es Terry Chicos Miren como estáis viéndome Viéndome Alabándome Alabándome Porque sabe Que soy su rey Así que chicos Espero que les haya gustado Un video bastante corto Espero que haya quedado corto Y nada Es para retomar un poco aquí La constancia con la serie Y vamos a traer mucho Minecraft al canal Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós